Hola, muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo. Hoy te voy a compartir un vídeo que encontré en un grupo de Telegram de gente que usa la esencia de trementina para desparasitarse. En ese grupo han compartido un vídeo en el cual cuentan cómo quitarse los parásitos de los pulmones con una técnica que muestran a continuación. Hola amigo, como te prometí en el chat, voy a compartirte un vídeo de cómo hacer los cigarrillos de agujas de pino. Esto me compartió una amiga japonesa que está metida muchísimo en esta cuestión del pino. Tiene bastantes recetas y poco a poco voy a irte compartiendo para que tú veas y bueno, si crees que es posible, lo compartas en el grupo. Bueno, para esto necesitamos nuestro pino. Cualquier pino que tengan, el que estén utilizando, lo hacemos secar por lo menos dos semanas a la sombra. Dos semanas a la sombra va a tener un verdecito bien agradable, porque si lo hacemos secar al sol se vuelve un poco amarillo y bueno, no sé, no lo he probado. Pero sí he visto que al secar en el sol se vuelve más amarillo como quema. Bien, tenemos nuestro pino acá, hemos sacado las agujitas y le ponemos en contra una, en contra de otra. Ok, estas son las bases, estas son las bases, o sea, en este sentido lo acomodamos. Hay que tener bastante paciencia para poder hacer esto. Necesitamos nuestro pino, después necesitamos un popote. Bueno, este es un popote, que ya lo corté, porque necesitamos solamente el tamaño del cigarrillo. Este popote le dicen ustedes ahí en México, en España le dicen pajita, acá en Japón le dicen estoró. Así que bueno, para todos los que entiendan. Bueno, tenemos esto, ahora nuestra tijera y lo importante, el papel para cigarrillo. Ok, ahora empezamos, sacamos nuestro papel para cigarrillo. Y ya vemos que aquí tiene una zona donde tiene su goma. Los que son fumadores se supone que ya saben. Bueno, yo era fumador hace, hace ya van a ser ocho años que lo dejé. Y bueno, empecé con esto del Matsu. Acá le dicen Matsu, porque hay diferentes variedades de Matsu. El pino rojo, el pino negro, el Dai-O-Matsu, que quiere decir más o menos como el Gran Rei Matsu. Porque sus espinas son muchísimas, muchísimas veces más larga que esta. Son más o menos, tendrá 30, 40 centímetros de largo. El O-Matsu que le dicen, Dai-O-Matsu. Bueno, estamos en los cigarrillos. Ya, envolvemos acá al, 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 al estró, al, como quieran llamarle, al popote, como le dicen ustedes. Le untamos un poco de nuestra salida, como, como buen vaquero. Y ahora, sin sacar el, 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 el popote, empezamos a incrustarle las hojas, las agujas de pino, dentro del... ¿Por qué lo hacemos esto? Porque si lo hacemos de frente con el papel, cabe la posibilidad que se rompa el papel. Y no se, o sea, no se, no resulte un buen cigarrillo. Eso es lo que me dijo. Y le ponemos una en sentido contraído de la otra. Y a esta crueldad, por eso les digo, hay que tener mucha paciencia para hacer esto. Porque el resultado, bueno, a mí, a mí particularmente, hace dos días, me sacó de una tos. Entonces, no quiero decir que sea el, el bicho, porque, mmm, o sea, no, porque no tengo, no tengo pruebas de que haya. Porque ahí, ahora ya se desapareció todas las enfermedades pulmonares y todo es el bicho. O sea, no creo. Bueno, aquí ya lo que he hecho es rellenarlo más o menos al máximo. Todo el popote. Lo más que se pueda, lo más que se pueda para no estar rellenando de nuevo. Porque hay que rellenar y rellenar y rellenar para que sea bien consistente. Lo que, ya tenemos acá. Ahora lo que hacemos es sacar solamente el popote. Ya, y que las agujas queden en el papel. Entonces, agarramos el popote por debajo. El papel lo subimos. Agarramos, agarramos por arriba, junto con el papel y las agujas. Y sacamos el popote. Listo. Nos queda acá. Mmm, un cigarrillo medio flojo. ¿Ok? Como tenemos aquí el sobrante de todo lo que ha entrado, lo que hacemos es agarrar nuestra tijerita y cortamos. Con mucho cuidado porque suele saltar. Como es dura las agujas, suele saltar. Y, nuevamente, acá empezamos a ajustar nuestro cigarrillo por arriba. Poco a poco, con paciencia y buen humor. Porque es por una buena causa. Vas a limpiar tus pulmones. Pues, no sé, a algunos les va a pasar. Después de la primera fumada, lo primero que van a tener va a ser una ligera tos. Porque a mí me sacó, me sacó cosas verdes del pulmón. Y es, y es por eso que, que lo comparto. Y quiero que, que todos vean cómo es. Supongo que me está escuchando con, que estoy hablando un poco con la nariz. Pues, estamos en, en tiempo de polinización. Y el polen está en todas partes. Ya es mi, es mi primera vez de, de polen. Mi primera vez de alergia. Porque a todo el mundo le da alergia acá. Pero sí se me entiende. Miren, ya tenemos acá, ya está más, más, consistente, más duro. Y lo único que hacemos es, solamente igualar. Igualamos, a ambos lados. Listo. Y como buen vaquero, Se siente como los pulmones se abren. En el mismo momento, en el, en la primera fumada. Se siente como los pulmones se abren, se abren las, las fosas nasales. Se abre la, la tráquea. Y espero que... Los perros no les hayan espantado. Porque tengo dos mascotas. Espero que lo hagas, amigo. Hay que tener cuidado porque... Porque... Uno tiene bastante espacio acá de... Bastante espacio por las... Por las mismas agujas. Se apaga. Pero... No es problema. Y suena como, y suena como, como hierbita. Así que... Pruebalo, amigo. Un saludo, no sé si... Ya tú ves si, si lo compartes. O... O bueno. Nos vemos. Saludos, amigo. Ah, y... Feliz cumpleaños. Me olvidé de saludarte. Que la pases la cara. Un abrazo, amigo. Cuenta con un dispositivo purificador de sangre. Que limpia toda tu sangre por medio de pequeños pulsos de microcorriente muy suave. Y además el kit trae un montón de elementos que te ayudan a terminar con el 100% de los parásitos dentro de tu ser. Yo te doy un instructivo de cómo usarlo. Y para pedirlo simplemente escríbeme al número que te voy a dejar acá abajo. Te mando un abrazo, un beso y muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo video.